35 minutos desde las 3 de la tarde. Y podés comunicarte dejándonos un mensaje 45352011 a través de Twitter, arroba Radio La Red, arroba Majul Luis. Bueno, y ya te anticipamos, te lo recordamos varias veces, que hoy a las 7 de la tarde, en Margen del Mundo, vamos a celebrar a nuestro colega, querido colega Pepe Eliashev. Va a ser a partir de las 7 de la tarde, es una convocatoria abierta, y vamos a hablar ahora con la compañera de toda la vida de Pepe, periodista, especialista en cuestiones del arte, Victoria Berlichac. Victoria, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Luis, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás vos? Estoy... es raro, porque, como decís, un marido de 43 años, es raro vivir ahora sin esa compañía, sin ese amor, ¿no? Pero, en fin, muy alentada por el cariño de la gente común, por el cariño de los amigos, y justamente por un homenaje como el que van a hacer hoy en Margen del Mundo, el espacio que abriste ahí en Concepción Arenal y Guarnes. Esas son compañías inesperadas inesperadas y compañías que te hacen mejor la vida, te hacen transitar mejor por estos días que son un poco difíciles. Van a estar Joaquín Morales Solá. Algunos pocos saben que Joaquín posiblemente haya sido la persona que recibió el último mensaje de texto que escribió Pepe, o el último colega, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. En realidad fue así, porque yo le dije, para distraerlo, en la tarde del lunes, ¿querés ver tu teléfono? Y ahí justo vi que hacía tecleable, y le dije, ¿con quién estás hablando? Y me dice, con Joaquín. Así que yo no abría aún ni los teléfonos, ni sus computadoras, pero me atrevo a decir que es la última persona con la que habló por texto, ¿no? ¿Y va a estar también Gerardo Ollán, que lo estuvo reemplazando? Bueno, lo estuvo... Tato Ollán, como le llaman, lo acompañaba, porque Pepe los últimos... Toda la travesía de su enfermedad duró seis meses justo. Y después de las tres primeras semanas, bueno, Tato lo reemplazó, y después lo acompañaba Tato a Pepe, porque Pepe salía por un aparato, esa es la T-Line, que le llaman. O sea, un... Sí, un punto a punto, ¿no? Un punto a punto, que hacía que la voz de Pepe saliese más... con menos ruido, viste, que el teléfono siempre tiene alguna cosita que te traiciona. En cambio, salía como si estuviera en el estudio, y Tato Ollán, con Natalia López, lo barajaban, lo acompañaban en el estudio, y después seguían, hacía Pepe hace una hora, 40 minutos, pasaba la música, hacía su editorial, y después Tato seguía el resto del programa. Van a estar también Marcelo Wiermajer, Jorge Goldenberg, y Tomás, ¿no? El más chico. El más chico, que es el periodista de los hijos. Yo voy a hacer una... voy a cometer una infidencia acá, pero seguramente Victoria no se va a enojar por eso. Victoria escribió el texto de la biografía audiovisual que hoy vamos a presentar y vamos a exhibir, y que se va a sumar a la de los periodistas más influyentes de los últimos 40 años, y escribió un texto muy preciso, yo diría, pero muy profesional, y yo me atreví a agregarle tres palabras. Sí, ¿cuáles fueron? Tres adjetivos. A ver. Sí, una exquisito, otra ético, y la tercera, que yo creo que también hay que reivindicar, es la palabra cabrón, porque Pepe era un recontra cabrón. Sí, era un chinchudo de esos. Yo creo que está bien, por eso me encantó, y no, viste que te dije que no, me encantó, porque el asunto es que él se enojaba, se enojaba por cosas pequeñas y cosas grandes, pero que las cosas pequeñas, él decía cuando llegue, decía, pero eso, vos te parece enojarte, porque hay una pegatina en los tachos de basura, y eso no está bien, o en los postes, y me dice, y eso describe a la sociedad, una sociedad que no hace, que no cumple las pequeñas reglas, una sociedad que va en auto y tira por la ventana los papeles, y él se enojaba, mucho, y es una sociedad que después no puede hacer las, no puede cumplir las grandes reglas, y una cosa que le indignaba mucho era que esa misma persona, a veces de autos de alta gama, que vos veías, vas por Libertador o por alguna avenida así, que ves a tus, a la gente que va contigo, o sea, el tráfico, ves fluido el tráfico, y vos veías que tiran la lata de alguna gaseosa o el paquete de puchos, y vos decís, esa persona en Estados Unidos, no lo hace, esa persona no tira cuando en el kiosco compra algo, el papel en el piso, bueno, Pepe se enojaba por eso, pero en un punto tenía razón, porque si no podemos destacarnos en lo pequeño, cumplir lo pequeño, ¿cómo vamos a cumplir lo grande? y él siempre decía que era una sociedad bastante indisciplinada, y bueno, por eso era que se permitía enojarse por cosas que parecían pequeñas, y por cosas grandes también, porque, ojo, acordate que él siempre enfrentó a todos los gobiernos, es cierto, y fue uno de los primeros que fue censurado por el gobierno de Néstor Kirchner cuando trabajaba en Radio Nacional, ¿no? Así es, por orden de Kirchner, el señor Alberto Fernández, mandó levantar su programa en diciembre de 2005, y eso le dolió muchísimo, porque él había sido director de radio, como bien lo recuerda Jorge Carneval en su columna de Eñi el otro día, o sea que un programador tiene todo el derecho de sacar y poner, ¿no? dentro de lo que es el contrato, dentro de lo que son las normas legales, pero ¿sabés lo que le hicieron? no lo dejaron despedirse, entonces ahí es donde vos decís, me levantaron, porque no es que le avisaron 10 días antes, le dijeron, mira Pepe, ojo que estás terminando, en fin, así él hubiera cerrado su programa, no, le dijeron, mañana no apareces, eso fue una levantada, fue horrible, la verdad es que la pasó mal, le dolió mucho. Y lo vamos a recordar, nada más y nada menos, que en otro aniversario de la restauración democrática, con la que Pepe y periodistas de su generación y de la nuestra, de alguna manera, tuvimos mucho que ver, ¿no? Sí, tuvimos que ver, en el sentido de que, bueno, porque estaban fuera del país, y volvieron con la democracia, entonces la abrazaron, cuidándola más que otras personas que por ahí no se fueron del país, no estoy hablando solo de los colegas, pero, pero, al fin del día, él, era un defensor de la democracia, porque sinceramente creía que era el, el modo, el sistema, que mejor podía ser, para, organizar una sociedad, que mejor existe para organizar una sociedad, y sí, la democracia es, a veces débil, a veces imperfecta, y sí, este, a Hitler lo votaron, y a otras personas, este, que no nos gustan, también las votó, las votaron los ciudadanos, pero sigue siendo el mejor sistema para organizar una sociedad, él creía firmemente en eso, él, este, fue la persona que le hizo la última entrevista, Alfonsín, a quien, mucha gente pensaba que Pepe era radical, que al Pepe no era radical, pero, Alfonsín lo conmovía, porque, no vamos ahora a juzgar, a su, a hacer un análisis, ¿no?, de su gobierno, no está en mí, no soy una especialista en eso, en política, pero lo conmovía, porque también era cabrón, lo conmovía porque fue un hombre tan honesto, un hombre que se fue, igual que como vino al, al poder, ¿no?, en ese sentido lo conmovía, y aparte porque creía que, creía en que podía modificar algo, y bueno, mientras uno tenga la esperanza de que nuestro paso por este mundo ayuda a que cambiemos algo para mejor, ¿no?, por eso Pepe lo pidió en Alfonsín. Y el homenaje se llama como la última columna que escribió Victoria para perfil, para, para despedirlo, y el título es Hasta siempre Pepe, así que a partir de las 7 de la tarde vamos a estar ahí todos juntos, pero para que no te vas tan rápido, yo te quiero agradecer públicamente, ahora sé que tenés miles y miles de oyentes, por el gesto de haber invitado a Pepe a... A la muestra, el día de la inauguración. Y no solo la muestra, sino por habernos dado la casa, por sugerencia tuya, para que hoy recordemos a Pepe. La manera que uno quiere a la gente es recordándola, y teniéndola cerca al corazón, entonces yo te quiero agradecer especialmente, en nombre mí y de mi familia, por este gesto tuyo. Nos vemos hoy a las 7, te mando un beso. Bueno, nos vemos, va a venir un montón de gente, ¿no? Sí, sí, un montón de gente. Sí, ya le dijimos a la gente que... Es abierto. Sí, es abierto para todo público, y que si están un poco apretaditos, que sepan comprender, porque, bueno, muchos, muchos oyentes, muchos amigos, y muchos colegas de Pepe lo quieran venir a celebrar hoy. Bueno, muchísimas gracias Luis, por tu llamado, y muchísimas gracias por tu sugerencia, de despedir a Pepe públicamente. Un beso. Un beso.